Amigos de Fútbol, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a tener hoy un tema top en las redes sociales, en los mercados de fichajes, a pesar de que no esté rodando el balón y que el mercado de fichajes no sabemos para cuándo se vaya a pasar. El tema de Kylian Mbappé con el Real Madrid, tres opciones que lo llevarían a jugar de blanco, tres opciones que le negarían el futuro en el Bernabéu y sobre todo por qué ha sobrepasado a Lionel Messi. No se irriten barcelonistas, pero según un estudio que les vamos a presentar a continuación, Mbappé es el jugador más completo del mundo y con el futuro que tiene yo lo respaldo. Soy Santiago Mayo, bienvenidos al VAR. Hoy vamos a hablar de Kylian Mbappé, el delantero del PSG que busca ser la sensación en las próximas temporadas. Suscríbete y activa la campanita y con eso estás al pendiente de todos los contenidos que generamos día con día para ti. Vamos dentro del VAR. Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo hoy según un estudio y ustedes me van a decir que es el top de la FIFA. Es el top de esa IFFHHS que es esa organización conformada por ex jugadores, ex técnicos que los tops los que hacen es polémica y lo va a pasar siempre, señoras y señores. Siempre que hagamos un top de equipos a nivel mundial, de estadios, de aficiones y no se diga de jugadores contemporáneos de toda la historia, siempre va a haber polémica. Pero hoy en este estudio que te voy a presentar, Mbappé es el número uno. No le voy al PSG, no le voy a ninguno de esos equipos que voy a mencionar, pero sí, Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo según este estudio. Bueno, la CIES dice Mbappé es mejor que Lio Messi. La CIES es el Centro Internacional de Estudios Deportivos, publica un análisis, un análisis que sitúa al francés como el más completo del último medio año. Messi es noveno y Toni Kroos es décimo. ¿En qué se basan para decir toda esta cantidad de cosas? Ahí vemos la imagen de Mbappé, que tiene solamente 21 años, que es el más completo y que puede desarrollar sus cinco grandes características en las cinco grandes ligas en los últimos seis meses. Detrás de él está el mediocampista Berratti y Kimpembe, que también es del Paris Saint-Germain, que pues no lo ponemos en el top tres del mundo. Para muchos, si ustedes tienen un top tres que sobrepase este estudio de las CIES, pues pónganlo aquí abajo cuál es su top tres y estoy seguro que más de alguno va a poner a Messi y a Cristiano en el top tres. Bueno, hay otros dos futbolistas del equipo parisino, ya decíamos Ángel Di María, hasta la vigésima posición. Esta puntuación que vemos aquí a la derecha, esta puntuación es importante. ¿Por qué? Porque esta puntuación está hecha de los estudios en cuanto a las herramientas de un futbolista y lo más importante que es que sea completo. Tenemos a Kylian Mbappé en primer lugar con 91 y el top tres es del PSG, un equipo que ha avanzado en la Champions, que está también, por supuesto, pues detenida por este tema de salud. Está Marco Berratti, está Kimpembe, está Joe Gómez de Liverpool con 90.2, está también Ilicic del Atalanta, una Atalanta que lo ha hecho muy bien, sobre todo en la Champions League. Y para completar el top ten, bueno, vemos también que está jugadores como Ángel Di María y Neymar, otros dos del PSG con 89.9. Ahí lo tenemos a Leo Messi que aparece en este lugar, en el noveno, luego viene David Alaba con 87.9 y Toni Kroos que ha tenido un excelente año, Toni Kroos, 87.9. Es el top ten que tenemos, que lidera Kylian Mbappé y que Messi está en el número 9. Y no nos importa mucho si estén de acuerdo o no, pero es un informe basado en estadísticas. Mbappé lo puedes poner por delante, por atrás, por fuera, cobra tiros libres, cabecea bien, todo, todo, todo. Tiene muchísimas herramientas y vamos a ver si supera a estos cracks, solamente el tiempo nos lo dirá. Entonces, seguimos por más recorridos para que no vean que solamente nos basamos en una sola nota. Y nos dice aquí, ok, diario de España, Mbappé desbanca Messi, es el jugador más completo, según un estudio de las CIES. Bueno, nos muestra lo que les acabamos de mencionar, que Kylian Mbappé es de lo más completo que hay en la orbe del fútbol mundial. Una lista con los futbolistas más completos de las cinco grandes ligas, es el noveno y han determinado que Kylian Mbappé. Bueno, para puntuar son diferentes factores, es lo que les decía, no estamos inventándolo nosotros, no lo estamos inventando. Aquí están arriba los diferentes factores, que dice, para puntuar a los futbolistas, recuperadores, ocasiones, disparos a puerta, pases. De hecho, también se tienen en cuenta la importancia y la influencia que tienen esos factores en el resto del equipo. Si yo soy Messi y cobro un tiro libre, pues eso no es ni asistencia, ni es nada, es un gol, obviamente, y va a las estadísticas. Pero en el resto del equipo, las veces que la toca Mbappé, las veces que sirve a su compañero, las veces que se desmarca, eso es lo que está abonando a esta muy, muy buena estadística que les tenemos aquí en FUTBAR. Bueno, se podrá ir, la pregunta del millón, se podrá ir Kylian Mbappé en un futuro inmediato, porque aunque tenga 21 años, las temporadas se van como agua, quitando el excepcional caso que tenemos ahorita. Las temporadas se van muy rápido y en lo que abrimos y cerramos los ojos, Mbappé va a tener 25 y 26 años y va a pasar lo que Eden Hazard, que quizá no llegó en el mejor momento, casos contrarios como el de Cristiano, que sí llegó en un muy buen momento, o como el de Karim Benzema, que lleva 10 años de excelente nivel en el Real Madrid. ¿Cuáles son las condiciones para que Mbappé se vaya al Real Madrid? Ya le han planteado muchas veces los del PSG, su renovación sigue estancada desde noviembre del año pasado, del 2019 para ser más exactos. No hay una negociación hasta el momento y el Paris Saint-Germain, que ya puso precio a Neymar con 150 millones de euros, estaría dispuesto a sacar también a Kylian Mbappé y a renovar a gente como Icardi, como Di María, como el propio Berratti y quedarse con eso sin ganar la Champions, porque si se reanuda la Champions, el PSG va a por todas. Quiere ganar ese torneo continental. Estas son las dos piezas que estaría pidiendo el conjunto del Paris Saint-Germain por Kylian Mbappé. Quiere estos dos cracks del Madrid a cambio. ¿Quiénes son los cracks? Además de que ya se habla de lo que pueda ser un precio por Mbappé, que sería obviamente bastante alto. Ahí están sus jugadas y las cosas. Primero, quiere Archav Hakimi. Este, que lo vamos a ver en un momento más, es un defensor por derecha, lateral, que juega el mismo puesto que Carvajal y que está el lateral marroquí a préstamo. Volvería después de su préstamo con el Borussia Dortmund. Lo quiere. En la marcha de Meunier, que se va a Meunier del equipo del Paris Saint-Germain, podría estar haciendo que esto se adelantara. Pero, sobre todo, ¿cuál es el otro que quiere, además de Archav Hakimi? A Vinicius Junior. Quieren a Vinny. Quieren a Vinicius Junior. El último jugador que les dio una victoria bastante satisfactoria. Que, por cierto, estuvimos en el Bernabéu y te invito a que veas los videos que tenemos de cuando fuimos a Europa antes de toda esta crisis sanitaria. Pues Vinicius estaría en esa negociación. Tú darías a un prestado y al otro que tenemos allá. Que es de lo mejor y del futuro del Real Madrid. Se habla y yo tengo muy claro que ante la crisis que se viene en el mundo por este tema de salud del bicho y en el fútbol, que también va a haber crisis en el fútbol, de los que menos va a sufrir si no hay fichajes buenos es el Real Madrid. Porque tiene un equipo armado de aquí a 10 años por lo menos. Al contratar jóvenes, eso es lo que gana y Real Madrid lo ha hecho. Entonces, Vinicius yo no estaría tan seguro de darlo. Si ponemos una balanza de quién es mejor, Vinicius o Mbappé, creo que todos vamos a votar por Mbappé. Pero a futuro no sabemos. Lo que le falta a Vinicius es su romance con el gol que le ha estado faltando mucho en los últimos tiempos. Vamos a ver cómo juegan estos dos cracks, por si todavía no lo tienen ustedes contemplado o no los han visto. Este es Hakimi, que juega por el lado de la derecha. Vean cómo se desmarca. Muy bien, por el lado derecho. Incluso tiene gol al Chaf Hakimi. Ahí lo vemos, que es defensa lateral y que podría llegar a suplir a Carvajal. Ahora vemos el caso de Vinicius Jr. Juventud, magia, lucha, intensidad, velocidad, futuro, espectáculo. Estoy de acuerdo con todos. Y con lo que no estoy de acuerdo es con el último, el gol. Vinicius no tiene gol. Sí es cierto que anotó en el Clásico, que ha visto buenas anotaciones también. Las hemos podido presenciar. Pero, dice, enamora al Santiago Bernabéu. Podría ser el próximo gran ídolo brasileño. Muchos se han quedado así como Robinho. Entonces, eso es una de las cosas que quiere evitar el Real Madrid. Ahí tenemos a Vinicius metiendo este extraordinario gol. Así como de media tijera, enamorando al Santiago Bernabéu. No podemos olvidar esta jugada que hizo ante el FC Barcelona. Piqué le dio espacio y le salió caro, muy caro lo que hizo. Ahora, las razones que acercan y alejan a Mbappé del Real Madrid. Sigue siendo el nombre propio corto plazo en la estrategia del Madrid. La crisis de este bicho ha dibujado un nuevo panorama en torno a la estrella. Y veremos la realidad de razones que le acercan. El PSG ha parado su renovación. Ya se las había yo mencionado. No está renovado. Kylian Mbappé tiene contrato hasta el año 2021. Y en ese invierno es cuando se espera que vaya al Real Madrid. ¿Quién sabe cómo se modifiquen los mercados después de que esto de la enfermedad va a modificar muchas cosas? Al que la IFI quiere rebajar sueldos. Esto ante la crisis que se vive. Aunque aquí nos tasa los 20,8 millones de euros que fichó cuando tenía 19 años del Mónaco al Paris Saint-Germain. Al que la IFI y su petrodólares no se van a quedar pobres. El Paris Saint-Germain no se va a quedar pobre después de que todo esto pase. No va a haber una crisis que el Paris Saint-Germain tenga que vender Mbappé. No es así. El proyecto del PSG pierde músculo. Bueno, dicen que es como una torre de Babel que quieren nacionalizar al Paris Saint-Germain porque quieren más franceses. Algo que no lo tengo muy en cuenta, al menos de que sea una filosofía de muchos años. El Madrid se debe a sus cuentas. También afectará al Madrid, que también se andará con pies de plomo en ese tema. Lo que va a afectar con toda esta crisis que se viene. Clubes deportivos como el Barça, el Atlético, el Osasuna, la Junta Directiva, todo. El sueldo ya será más ajustado. Estas tres partes que les estoy mencionando es de las que lo acercan o que le alejan. El sueldo ya será más ajustado y entre más dinero es más publicidad, más dinero puede subirle mucho el sueldo. Que sea complicado para el Madrid, por lo que sí le dará mucho más caché para las marcas publicitarias. Así que es ahora este recorrido que hacemos sobre lo que pasa con Kylian Mbappé y todas estas razones que nos marca Diario Az. Sobre lo que vendrá en el futuro inmediato para este extraordinario futbolista. Ahora el 7 de Hazard, el 4 de Ramos, como un ganche publicitario. Yo creo que Kylian Mbappé estaría muy bien vender su número. Use el 7, use el 10 y se va Modric. Bueno, el 7 es complicado porque está Hazard, pero sería una muy buena opción. ¿Qué opinas tú de este tema? De todo lo que analizamos sobre Kylian Mbappé. Primero, que sea mejor que Messi según un estudio de estadística. No lo digo yo, lo dicen sus numeritos. Mejor que Cristiano, que ni aparece en el top 10. Y por supuesto, ¿crees que llegará el conjunto merengue para el próximo año? Eso lo quiero leer aquí abajo en los comentarios. También da tu like, suscríbete y activa la campanita. Con eso logras ser el primero en ver nuestros contenidos. Fuera del Barzo y Santiago Mayo. Y hasta la próxima.